Echale bola José Lito, va chaboleando Duele, corazón yo sé que duele Se sufre cuando se quiere Cuando se pierde un gran amor Cuando se nubla la razón Porque se hiere Mata Los sufrimientos te matan Los nervios te desbaratan Y el llanto llega a ser vital Cuando se quiere desahogar Solo te queda llorar Corazón, llora si quieres sin ningún temor Lame en el llanto tu dolor Deja tus lágrimas correr Corazón, así es la vida y el amor No siempre nos toca ganar A veces tienes que perder Y si lo tienes que hacer Vuelve a llorar Corazón Echale bola Para mi amigo José Duele, el hombre que le gustan las chaquetas Duele, José Lito, el problema Torito, aconsejala Corazón, llora si quieres sin ningún temor Corazón, llora si quieres sin ningún temor Lave en el llanto tu dolor A veces tienes que perder Y si lo tienes que hacer Vuelve a llorar Corazón Si un amor vino por una cerveza Una cerveza y mar te hará olvidar Corazón, llora si quieres hoy lavar tus penas Corazóncito, llora sin parar Corazón, llora si quieres corazón por ella Que solo el llanto te puede curar Si un amor vino en una noche negra En una noche se puede olvidar Si un amor vino por una cerveza Una cerveza igual te hará olvidar Y ahora si quieres hoy lavar tus penas Corazóncito, llora sin parar Y ahora si quieres corazón por ella Que solo el llanto te puede curar